Con el objetivo de atender la pandemia de COVID-19 en Brasil, el histórico estadio de Maracaná de Río de Janeiro será acondicionado para hacer un hospital en aproximadamente dos semanas. El gobernador del estado, Wilson Witzel, informó que el inmueble en donde juega la selección brasileña de fútbol es uno de los destinados para responder a la emergencia por el coronavirus. Señaló que en los próximos 15 días van a tener 900 lugares para recibir pacientes en hospitales de campaña, se hicieron compras de emergencia de materiales y respiradores, y explicó que es muy probable que se monte un hospital de campaña en el estadio Maracaná. Brasil es una de las naciones sudamericanas más afectadas por la pandemia, ya que registra más de 2.500 casos confirmados de COVID-19, virus que ya cobró la vida de 61 personas.